No me toques, nena Le han pasado cosas a John y Guitare, bueno La traducimos en esta letra No me toques, nena Solo déjame en paz Por la forma en que me traes Sabes que esto está muy mal Te estoy buscando Tomaré esta ruta y volver a empezar Te busque más grandes Te di todo lo que te digan Y cuando te he pedido amor Me rechazan sin valor Y si me digan Yo me marcho Tomaré esta ruta y volveré Y siempre me están Y sé que no Sé que no No me quedo en paz Solo déjame en paz Y siempre estás Y siempre estás hablando Tomaré esto conmigo Y siempre estás hablando Y siempre estás Y siempre estás Y siempre estás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!